3 Hola amigos de Archivo Digital, estamos muy contentos aquí por dos razones principalmente porque estamos aquí en Villa de Álvarez obviamente con nuestra fiesta, con nuestra tradición y bueno también porque es 14 de febrero y la otra razón es porque estamos aquí en la Feria Roy Así es, estamos en Diversiones Roca y estamos aquí con Abraham Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por haber venido, por visitarnos esta vez un año más, que los tengo aquí conmigo, se agradece Segunda vez, ¿eh? Y pues aquí estamos presentes Aquí seguimos, verdad, disfrutando de las fiestas y de los juegos, ¿qué más? A ver, platícanos ahora, ¿qué nos trae de novedades de Diversiones Roca? Bueno, pues la novedad, creo que es más que obvia, está aquí en nuestra espalda lo pidieron que sea un poquito más familiar esta vez las fiestas traemos más infantiles, este, que es lo que la gente quiere o sea, aquí es como que un poquito más familiar así que nos pidieron la Rueda de la Fortuna que es lo que viene siendo como novedad tiene una vista, la verdad, muy bonita la tuvimos en las fiestas de Comala no sé si tuvieron la oportunidad de verla y fue algo muy, muy novedoso y nos pidieron que la trajéramos así que, pues como quien dice, la Rueda de la Fortuna y unos infantiles demás que tenemos en la parte de alrededor de la rueda No, y el año pasado que nos tocó subir a los toros, ¿no? Sí, los toros salvajes que se encuentran de aquel lado ni modo que sea la fiesta petatera y que no haya toros, ¿verdad? Sí, así es Muy ad hoc, la verdad, la Rueda de la Fortuna muy ad hoc a este día la tradición del 14 de febrero ahí las parejitas caben perfectamente y muy romántico Platícanos, ¿hay una promoción por el Día del Amor y la Amistad? Pues promoción a lo mejor no, pues vengan a gastar los que son novios, que traigan a su novio que pues gasten un poquito, que nos dejen algo de ellos igual pero vengan, diviértanse tenemos la promoción de la pulsera mágica, ya la conocen que está en 120 pesos te puedes subir a todos los juegos, las veces que tú quieras hasta que te canses, con el horario de 6 a 11 de la noche, entre semana y fin de semana de 6 hasta 12 de la noche dependiendo del movimiento es como lo manejamos, si vemos que hay un poco más de gente pues nos alargamos un poquito más la pulsera vale para todos los juegos todos los juegos electromecánicos, porque después confunden y se quieren ir al brincolín, o a las canicas y ahí si no cuenta pero ahora sí, hasta vale para la rueda de la fortuna porque muchos creen, no, es que para la rueda de la fortuna a lo mejor no vale entra completamente a la rueda de la fortuna a los toros, el Himalaya, todas las atracciones entran o sea que me puedo dar 3 vueltas a la rueda de la fortuna con mi novio no, no creo que 3 vueltas porque da más de 3 vueltas a la rueda de la fortuna te puedes subir las veces que tú quieras eso sí, con tu pulsera súbete las veces que tú quieras hasta que te canses, ya sabes cómo oye Roy, tomando en cuenta que todavía no es quincena algunos todavía estamos por ahí recortadillos entonces con 120 pesos podemos venir y darle una divertida a nuestra pareja eh, ya lo dijo ella qué mejor manera, verdad y la verdad pues hay que hacerles unos detallitos aprovechando que es 14 de febrero igual que lo dijiste dar unas sorpresas creo que es bueno dar una sorpresa y qué mejor de ya hemos dado qué es lo que trajimos y pues qué les parece que el primer o la primera sorpresita sea de cuál es la novedad que está aquí no está muy difícil es más que obvio casi casi nos come nos muerde pero el primero que diga cuál es la sorpresa que traemos de de novedad acá les vamos a dar una sorpresita para los juegos mecánicos no vamos a decir que pero sirve tanto como para el 14 de febrero como para ustedes y así que el primero que comente qué es la sorpresa o la novedad que hay aquí en la feria de la pelatera 2019 le vamos a dar un detallito por 14 de febrero ahí está y mira tenemos más comentarios Verónica Palomares Lázaro saludos Miguel y Salazar Nancy Méndez R Erika Elizabeth Seque yo quiero boletos Gloria González Ábalos felicidades y ojalá tengan mucha suerte enhorabuena Clau González saludos Jesús Burguera Gerardo GBM Nancy Méndez Cárdenas Angie Gloria González Ábalos saludos Archivo Digital saludos Jessica Palazzo saludos Janet Andrade nos dice rueda de la fortuna ahí está ya está la primera qué mejor ya ahora sí que ni más que decir está muy al pendiente está muy atenta de lo que lo que estamos diciendo bueno de la rueda qué será pero pues ya tenemos a la ganadora ella se va a llevar las sorpresas que vamos a dar por 14 de febrero ya si no tiene novio pues que ya venga a la feria y aquí se consigue uno porque pues los juegos ya los tiene bueno con los niños igual o con los sobrinos con los sobrinos con la pría tráigase a la abuela también es 14 de febrero todo se vale oye Abraham me gustaría que nos comentaras acerca de los horarios porque mucha gente se va a estar preguntando ¿no? hasta qué hora van a estar los juegos? bueno como les comentaba entre semana se maneja de 6 de la tarde a lo mejor prendemos un poquitito más tarde ¿por qué? porque la gente aquí es muy nochera casi siempre llega como 7 y media ¿qué estás queriendo decir Abraham? que son más pachangueros les gusta el ambiente de noche no son o sea vienen y como que no les anima a ver un juego así en el atardecer quieren verlo así de noche que se vean las luces y todo pero casi 6 y cuarto 6 y 20 ya están prendidos los juegos ya estamos trabajando que entre semanas de 6 a 11 de la noche un poquito a lo mejor tardecito todavía se disfruta y ya fin de semana lo manejamos de 6 de la tarde a 12 a lo mejor hasta 12 y 20 12 y media dependiendo como esté el movimiento podemos decir ah pues lo largamos un poquito más porque la gente se está divirtiendo son los horarios que manejamos igual si no quieres tu pulsera y no te da tiempo para subirte todos los juegos vendemos el boleto que es para una sola vuelta que te sale 40 pesos el de adulto y 30 pesos el de juego infantil no es para todos los juegos solamente una sola vuelta pero igual lo estamos manejando si no traes el tiempo está súper bien porque además de ser nocheros también somos trabajadores y a veces salimos un poquito tardecito como eso de las 9 entonces está súper bien hasta las 12 de la noche todavía pueden andar allá divirtiéndose en la rueda de la fortuna tenemos más comentarios Nancy Méndez dice queremos boletos Lía Nos Vida dice quiero boletos así sin dinámica hola nomás así andan intensas con eso del 14 de febrero Raúl a Vallejo Burribeza hola Pedro Sánchez Ángeles saludos María Teresa Márquez llegó tarde Nancy Méndez con toda la familia Judith Hernández sí Cande Núñez saludos desde Portland Oregon saludos Daniela de la Torre otro otro Gloria González Sábalo saludos a toda la gente que viene de fuera saludos a ver platicanos que novedes traen para los pequeñines los pequeñines de la parte de enfrente de la rueda bueno aquí a un lado están unas sillas voladoras es un un jueguillo infantil pero es italiano es muy bonito de hecho lo puedes ver como la iluminación que tiene este lo que es eso lo que está adelante que son unos avioncitos y adelante hay unos helicópteros son lo que tenemos para ellos que nos lo pidieron mucho igual que unas motitos que es lo que sensación porque los niños lo ven y sienten que es un juego extremo para ellos y la verdad sí sí se siente todo yo con tal de de hacer la prueba en los juegos me subo y sí se siente adrenalina este y están a es lo que se trae ahorita pero igual el remolino que es el famoso remolino chino igual a la gente le gusta mucho tanto familiar como para niños y ya pues la verdad casi todos los juegos que tenemos es para para familia tanto como para niños como adultos están los toros que ya lo conocen el himalaya que es el musical que está de aquel lado el twister el caos jóvenes adultos todos se pueden subir o sea si hay la la preferencia y lo único es donde se complica es en la estatura del niño pero bien adelante llegan hasta niños de siete años que ya se suben al twister o de seis años que ya están arriba cinco o seis vueltas y no se marea este niño y ahí se quedan pero pues es lo que se trae ahorita ahora sí que lo hicimos más familiar todavía esta vez las fiestas de la villa ahora sí que todo para una diversión sana y si usted quiere por ahí cansar a los peques para que duerma temprano ahí tenemos también unos círculos que son para que los niños ¿cómo funciona este juego? las pelotas ¿cuál? el de las pelotitas de estas de aquí esas son las bueno viene con nosotros igual pero este no entra en la pulsera así lo que te comentaba estas ya tienes que llegar y ahí pagas lo que lo que es lo del lo que cuesta el jueguillo creo está en treinta pesos no sé no recuerdo muy bien muy accesible sí es accesible y pues se divierte o sea quien quiere ahí dice voy a poder caminar en el agua pero se divierte veo que muchos niños se suben y se la pasan a todo dar mucha gente estaba esperando cansar a los pequeñines para poder este poder dormir a gusto entonces es una opción ya que se duerma aprovechar el catorce nos dice Abraham Roy dejamos a los niños y se van a la sorpresa ok vamos a hacer otra dinámica para otra sorpresa ok este ¿qué te parece que nos digan la atracción nueva de los pequeñines? ok la atracción nueva de los pequeñines o ¿qué te parece Roy que nos mencionen la atracción de diversiones roca que representa a Villa de Álvarez? ¡ay! ¿es una buena? ¿si es buena? ¿qué les parece? el año pasado fue sensación en Tecomana ha sido sensación de hecho esta vez que venimos de ahí es algo que representa perfectamente la petatera y es un juego que no se pierde o sea siempre que viene hasta creo que aparece en la publicidad de aquí hasta sale creo que en el logo de las fiestas de la villa así que pues más fácil no la pueden tener pues ahí ya está diciendo el primero que lo diga cómo se llama ese juego nada más digan el nombre o de qué se pero deben decir el nombre bien como es y ya que lo diga pues ya está la otra sorpresa porque miren iba a ser una sorpresa nada más y ella puso la segunda yo no así que a ella se la voy a cobrar un poquito más difícil pero no tanto a ver vamos a ver los comentarios los toros mecánicos Cintia Moreno ¿qué tal? tenemos mucha audiencia el día de hoy ¿ya ves? hablando de que la gente aquí es festera un poquito Pedro Orozco los toros locos ganó Janet toros salvajes ahí está toros salvajes ok así es Janet Janet Ábalos Andrade 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 ok Janet Andrade es la ganadora ya tenemos los dos ganadores los que ganaron mándenos inbox por favor para ponernos en contacto con ustedes y para decirles cuál es su sorpresa sí sí entonces pues muchas gracias a Abraham por habernos acompañado algo más que quieran comentarnos invitar a la gente a que venga aquí a Diversiones Roca pues vengan diviértanse en general vengan a lo que es todo lo que es la feria a la petatera a los juegos a lo que hay en el teatro del pueblo esa vez metieron más cosas y hay que aprovecharlo no en todas las ferias las hacen así tan bonitas como esta y pues nosotros nos agregan para alegrarles lo que es el paseo vengan a los juegos ya vieron que hay precios accesibles el horario está muy acomodado para las familias ya pueden ver que es temprano para hacer 14 empieza un poquito de movimiento pero a lo que te digo aquí es nochero o sea de 9 en adelante es cuando empieza a llegar la gente vengan diviértanse los esperamos Diversiones Roca junto con ustedes desde Archivo Digital hacen la invitación y vengan y diviértanse lo grande excelente pues muchas gracias por la invitación Abraham la verdad es que si también se ve un ambiente muy familiar y muy seguro sobre todo van a estar hasta el 28 o se va a recorrer la fecha todavía no sé muy bien aquí es del 8 al 28 pero si Dios no da licencia y hay la oportunidad de quedarnos unos días más el año pasado igual estuvimos unos días más estuvimos unos 3 días más si hay la posibilidad y si no interfieren en algunas fechas de aquí porque a veces igual ocupan acá el recinto con todo gusto a lo mejor nos podamos quedar unos días más pero pues eso queda igual como sorpresa porque ya ves que después se manejan otras sorpresillas por ahí así que vengan diviértanse y que mejor que hacerla en familia ya lo escucharon amigos de Archivo Digital hay que venir aquí a festejar nuestra tradición aquí en la Villa de Álvarez en Diversiones Roca y recuerden si se van a subir coman y tomen después de los juegos porque no queremos que pasen accidentes muchas gracias a Kike Murguía en cámara y a Jesús que anda por allá y a la directora Marta Estrada el señor Jesús Murguía gracias Mildred gracias Roy nos vemos a ver a ver por ahí tenemos una preguntilla ¿dónde puedo conseguir los pases de juegos ilimitados Natalia Preciado? ¿de cuál perdón? los juegos ah mira que bueno que comentas de hecho aquí las pulseras solamente se venden dentro del área de juegos mecánicos no se dejen llevar porque nos pasó situaciones el año pasado de que en la entrada vendían pulseras pero pues era gente que se la despegaba y la vendía obviamente ya así ya no vale la pulsera porque pues ya está rota y así ya no lo vale solamente dentro del área de juegos mecánicos están las taquillas están cerca pongamos una del Himalaya una del Twister una de los toros salvajes una aquí de la entrada de la rueda de la fortuna ahí están exactamente a las seis seis y cuarto empiezan a trabajar las taquillas junto con el horario que prendemos empiezan las taquilleras a elaborar y solamente dentro del área de juegos mecánicos se encuentran lo que es los boletos y las pulseras o sea solo en taquilla no de que oye te vende una pulsera o sea si llega alguien contigo así no lo hagas porque te está llevando al baile o sea vas a pagar no hay que hacer trampa la verdad ajá es trampa pero sabes que pasa que mucha gente por la confianza va a haber mucha fila o algo no al contrario por eso ponemos muchas taquillas para que sea fácil el movimiento pero o sea saben dentro del establecimiento donde están los juegos mecánicos es que están las pulseras y los boletos ¿el costo de la pulsera? 120 pesos 120 ¿veratísimos? sí 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 muy accesible ilimitado si usted quiere estar aquí desde las 6 que abren hasta las 12 hasta las 12 pues adelante sin ningún problema así es ya lo dijiste señora cómprele las pulseras a sus hijos los deja aquí y se va con el novio con el esposo es verdad para disfrutar todas las fiestas pero así es ya sabemos el horario donde se encuentran las pulseras y vengan ya solamente es cuestión de que ustedes lleguen y se diviertan a lo grande pues ya lo escucharon amigos de Archivo Digital no hay que hacer trampa hay que comprarlas aquí Roy muchas gracias Abraham en Diversiones Roca bueno nos despedimos muchas gracias los esperamos gracias Archivo Digital por venir y cuando gusten saben que es su casa y disfruten de los juegos ustedes también gracias amigos por seguirnos en esta transmisión y nos vemos en un ratito hasta luego y nos vemos en un ratito y nos vemos en un ratito y nos vemos en un ratito y nos vemos en un ratito